¡Buenos días! ¿En dónde anda Carmen y Cos? ¡Buenos días! Ahorita van a ver una sorpresa. Que también a nosotros nos espera porque no sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Pero estamos en un evento de... ¡Nike! Así es. ¡Just do it! Sí, así que va a tener esa forma de auxiliar en el botón. Solo para asegurar que está expandiendo. Y en realidad va a expandir en todas las direcciones con el dedo. Porque cuando se mueve la fuerza y se mueve con el dedo y se mueve con la fuerza, se mueve con la fuerza, así que se mueve con la fuerza. Es como un panqueño. Se mueve con la fuerza. ¡Exacto! Es va a ser muy, muy barata, y se mueve con la fuerza muy bien. Y luego, la parte superior en ambos es lo que se llama Climit. Estoy seguro que se ha conocido con el Climit antes de la anterior style. Pero es va a ser más seguro y estable Climit. Especialmente con el fly wire que se mueve con la parte de aquí. ¿Va a ver las pequeñas cables? Sí. 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 20 segundos, switch up, switch up the back to the left, let's go. 30 seconds, let's go. 30 seconds. 30. 15 seconds left. You can do it, you can do it. NTC, 15 seconds. We've got another 15 seconds, I need you to pick it up and arch. Kevin, how are you feeling over there with boss? Kevin, you good? Come on, partner, switch in three, two, one, let's go. All right, so keep that chest nice and lifted as you're in that squat. And if it looks a little easy for your partner, I want you to raise those hands a little higher. Way to bring the heat, LA, I love this. Looking strong, runners looking strong. When you know you've got 10 seconds left to work, how are you going to use it? Now let's turn it on, LA. You got four, three, two, one, recover.